¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy desde el Boulevard Belisario Domínguez, por la noche, viviendo la tranquilidad y sobre todo lo fresco que está la noche. Así se ve nuestro boulevard, siendo casi las 8 de la noche, con mucho, mucho movimiento de tráfico, sobre todo porque por la hora estoy seguro que hay muchas personas que están saliendo de trabajar o tienen todavía alguna actividad, ya que la noche es relativamente joven. Así el tráfico en nuestro boulevard, hoy, miércoles, últimos días del mes de agosto, y así se ve de este lado, de poniente a oriente, el tráfico en el Boulevard Belisario Domínguez, en una de las zonas comerciales de mayor movimiento en esta avenida principal. Ese tráfico es el que viene del semáforo de la ex fuente, hoy fuente de colores. Así se ve el tráfico cuando se mueve, después del semáforo dar en verde, con muchísima actividad, con muchas personas, yo creo que ya moviéndose a su casa. Así nuestro boulevard, una noche fresca, hoy por la tarde llovió, no llovió mucho, pero ya no es la hora del calor. Está muy fresco, se presta para mucha gente estar caminando. Toda la banqueta del boulevard, que como podrán darse cuenta, es una banqueta bastante amplia, muy bien iluminada. Igual de este lado, donde está el restaurante Picaña Carvago, la mueblería Oslo, toda la banqueta hasta allá tiene una amplitud suficiente para poder caminar sin ningún problema, independientemente de la ciclovia, que hay mucha gente que también la utiliza. Gracias por estar acá, buenas noches, mostrándoles hoy cómo está nuestro boulevard Belisario Domínguez en esta ubicación, bastante temprano aún. Nada, mucho gusto verlos, cuídense mucho. Así nuestro boulevard Belisario Domínguez, todavía siendo bastante temprano, apenas van a ser las 8 de la noche y el tráfico está bastante tranquilo, muy, muy, muy tranquilo. Quiero suponer que es porque es miércoles y normalmente a esta hora ya el tráfico baja bastante y no como el fin de semana, que esta sería la hora en la que hay muchísimo más movimiento. Me da gusto verlos, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos a la próxima.